Es un poco, pero me ha comido pochoclos. ¿Cómo? Sí, siempre cambia. La otra vez que estuvimos compartimos mucho vino, vino vino acá, bueno acá pochoclos y una gaseosa. Tu nombre por favor. La Pochirich. La Pochirich. Y acá, que yo conozco de casualidad hoy, por invitado por Zaya de Pedro, veo que también haces arte acá. Sí, este sería mi taller, donde doy clases, se llama Casa de Arte Tres Árboles, que sería un lugar de encuentros, no como un centro cultural, sino como un lugar de encuentro de artistas. Entonces, lo que se trata de hacer, que ya lo venimos haciendo, y un poco también esta jornada de cine, completaríamos, por ahí, esa idea de acercar, ¿no?, desde el arte y gente en la zona. Se dan talleres, exposiciones de artistas, ¿sí?, distintos eventos. Y ahora, con Caro Cernada, estamos armando justamente un ciclo de cine, que es un proyecto de años que, bueno, lo empezamos ahora, con entusiasmos y realmente un poco nerviosos. Los nervios siempre están, siempre, sí, siempre están los nervios en lo que uno hace y todo, pero cuando uno saca la propuesta, por algo es. Y esa propuesta, acá en la calle Tres Árboles, es realmente impresionante. ¿Cómo se dio? Mira, ¿cómo se dio esto? Sí. A veces en el arte todo se genera por una sucesión de convivencias, ¿no? Entonces, la convivencia con otras personas hace que se empiecen a generar, desde la parte de agentes culturales, actividades, ¿no? Que esas actividades no son ni más ni menos, ¿no?, que compartir con otro. Entonces, lo que se da es como una casa grande, ¿no? Que lo que sí estamos tratando de hacer es, en la zona de Ituzaindó, justamente, incentivar un poquito más este lugar de encuentro, que vos lo sabés muy bien, con distintas actividades, como para que nos vengamos frecuentando, que seamos entre pares, que podamos sentir, justamente, ¿no?, que el arte y la cultura es un refugio para todos, ¿no? Identificarnos con la zona también, ¿no? Estuvimos viendo donde das tu clase, y realmente es impresionante. ¿Le das a todo nivel o solamente a aquellos que vienen profesionalmente? No, normalmente trato el nivel ese de personas que ya tienen experiencia. Sí, 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 sí. Y se nota muchísimo por cómo está elaborado. Bueno, yo la primera vez que vengo, y realmente estoy sorprendido de que en Ituzaindó está una cosa así que es impresionante, realmente, ¿eh? Bueno, y después te vamos a estar invitando, porque, bueno, vamos a hacer por ahí este año muchas más actividades. Vamos a tratar, justamente, de ordenarlo un poco más y hacer, como todos los meses, algún evento o algún tipo de encuentro. Supongo que habrá un evento de música en el cual estar invitado. Realmente la música siempre es algo que convoca mucho, entonces, aunque hagamos una actividad plástica de artes visuales, siempre la música la necesitamos. No solo por lo poner en el fondo, ¿no? Si en el surco del acercamiento con los músicos siempre realmente es reconfortante. Lo que pienso hacer, hablándolo con vos, así tranquilo en el año, venía a tocar, pero venía a tocar con los artistas que están. Por ejemplo, con tus obras, con artistas que hagan una obra, en fin, veremos. Mira, se habló de algo interdisciplinario de juntarlo, ¿no? De que en el momento que se escuche música, que sea eso potencialmente un vínculo con lo que puede llegar a ser una actividad plástica o el movimiento en sí mismo, ¿no? Agregándole otra persona que puede, de la articulación y el movimiento del cuerpo, generar algo que en definitiva sea todo como un montaje artístico, qué sé yo. Es en definitiva eso. En definitiva, sí, eso lo tenemos que armarlo, sí, sí, sí. Bueno, bueno, ha sido muy amable, ¿eh? Gracias y un placer. Gracias. Gracias. Gracias.